Hola pequeños creepers, ¿qué tal estáis? Aquí Dematron y estamos en un nuevo vídeo de CubeWorld. Bueno, vamos a seguir con el segundo episodio. He creado otra cuenta en la que he estado jugando para no utilizar esta. Y la verdad es que he aprendido bastantes cosas. Ahora mismo lo que voy a hacer es bajarle el sonido. Bueno, vamos a ponerlo al 50%. Aquí. Y este al 50%, aunque no hay música, pero por si acaso. Vale. Vamos a abrir el mapa. Vale. Vamos a ir a Duraron City, a hacer pociones, que ya sé hacerlas. Bueno, primero otra vez. Vale. Está bien, vamos por ahí. Tengo fe en que esas son buenas y no son malas, porque en esta cuenta son muy debilados. Hey. Voy a sacarnos un poco. Sí, son buenas. Son bastante buenas. Vamos a continuar. Vale. He estado leyendo más información de por qué me sale la pantalla tan apretadita, ¿vale? Y era porque las tarjetas gráficas de Intel no están soportadas todavía. Esperemos que en un futuro, pues sí, ¿no? Esa es mi esperanza. Y que optimicen un poco el juego, porque la verdad es que es un poco lagado. Pero bueno, eso poco a poco. De momento están lo que viene siendo los registros desactivados. Y se debe a que la web de Walleye y Pixie están haciendo ataques dedos. Así que como hay muchas entradas masivas, pues no se puede registrar aún, ¿vale? No tengo intención de hacerlo tan largo como el otro día de este vídeo. Hacerlo largo, pero no. Aún puede ser más. 10 minutos a lo mejor. No lo sé. Porque es que quiero grabar mucho más en todo el día y después me veo grabando un vídeo al día. Y no tengo ganas. Quiero grabar más. ¿Por qué quiero subir a este personaje? Porque tengo este y un guerrero. Y el guerrero está bastante bien, pero es que este tiene su encanto. Vamos a coger esto. Vamos a mirar qué tenemos. The Iron Fist. Una mascota no tenemos aún. Vale. Cinco de garzón, ¿no? Joder. Es poco, ¿eh? No me he espabilado mucho con esta cuenta. Vamos a seguir. A ver, a ver. Vamos a coger esto que nos servirá para hacer funciones en el futuro. Lo vamos a echar por ahí. Vamos a mirar la rama de abril. A ver, aquí. Vale. No puedo subirme nada aún. La otra cuesta yo tengo, de hecho, pues, un par de niveles subido. Subí nivel 5, aquí nivel 1. Y va bastante bien, la verdad. Vamos a echar por el camino. Bueno, chavales. La verdad es que he estado probando bastante horas de este juego. Y es. A pesar de ser un alfa, es una auténtica pasada. A mí me encanta. No me voy a cansarte de decirlo. Y si estáis ahí por Twitter, pues, veréis que estoy flipando. Y, no sé, me encanta. He leído, bueno, he leído y he visto bastante gameplay de este juego. Y la gente lo compara mucho con Minecraft. Y no sé, yo creo que va siendo hora de olvidarse de eso, ¿no? Es un juego diferente, te ofrece otras posibilidades, tiene ciertos parecidos y ya está. Pero tampoco es para estar todo el rato comparándolo y decir comentarios estúpidos, tipo... Es que... Es una copia de Minecraft. No, tío, por favor. Es un juego que se ha basado en muchos otros juegos. Y así pasa con la mayoría de los videojuegos que hay hoy en día, ¿no? Que uno se basa en otro y al final, pues, salen obras maestras diferentes. No sé. Creo que estos tíos tienen ganas de darme por culo. Sí, pero no a mí solo. ¡Ey! ¡Campeón! Ayúdame, viejo. ¡Viejo, ayúdame! Vale, vale, perfecto. No, 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 no. A mí no me ha matado. Ayuda, tío. ¡Gandul! ¡Adiós! Nada, no. A ver, vale, vamos para allá. Y la verdad es eso, que me molesta un poquillo que esté todo el rato comparándolo. Minecraft es un tipo de juego que te ofrece ciertas cosas, como serían las construcciones y demás. Y este es otro juego totalmente diferente. Y, no sé, me molesta un poquillo eso. Siempre la gente comparando. Y aparte que he estado un montón de lives y la gente haciendo las mismas preguntas. ¿Se puede hacer esto? ¿Por qué la niebla no se quita? Chacho, ¿por qué coño no te informas, tío? Que el juego tiene dos días y qué fácil es hacer una pregunta. ¿Por qué información? Por Dios, no cuesta nada. No sé, la gente a veces es un poco, no sé, pesada, cargante. Y, bueno, a mí lo único que me falta, creo, es aprender a montar un animal. Vale. Vamos a comprar esto. Esta es la tienda, ¿vale? Y se compra con botón derecho. Vale, si no tengo dinero no puedo comprar nada. Soy subnormal. No, lo siguiente. Yo voy a cambiarme la katana esta. Y me voy a poner las dos espaditas. Porque soy mucho más rápido con ellas. Entonces aquí no he venido a hacer nada. Hacido bastante tonto al ver ni sin mirar que tenía dinero. A ver. Vamos a mirar. Vale, solo tengo esto. La cuenta la tengo muy nube. Voy a tener que avanzarla un poquillo. Porque si no los episodios se van a quedar bastante aburridos. Se queda un poquillo el acabo. Los FPS se me quedan bastante. Pero bueno, lo siento. Mi ordenador no puede con más. Y dar gracias a que me funciona esto. Vale, a ver si encuentro un campo de calabaza. O de piña. Ahí están los cabrones. Venida por mí. Puedo con vosotros. Y son... Ah, son elfos malos. ¡Son elfos malos! ¡Ey! Y encima hay un mago. ¡No! ¡Ayúdame! ¡Certito! ¡Certito, ayúdame! No ayudan a nadie. Vale, voy a morir. Porque es que este personaje está muy poco avanzado. Si me mete la montaña adelante... ¡Dale! Que le den por culo. Bueno, en fin. Ya estamos un poquito más lejos. Y yo me voy a seguir. ¡Ey! ¡Mierda! Vamos a continuar. Bueno, chicos. Siento si... Hostia. Siento si se queda el gameplay corto. La verdad es que... Lo que es el renderizado me va muy lento. Y las subidas no me van tan lentas. Así que me animo a eso. Bueno, este tío... Y esta tiene que ser buena. Como va sola, es buena, ¿no? Tú lo que eres una... La verdad es que también... También, ¿vale? Me gustaría jugar con gente. Así que si alguno tiene el juego ya... No me importaría... Poder otro. No me importaría dejarle... Eh... No sé. O compartir server o algo. Porque es que jugar solo, pues... No sé. Veo el asunto más interesante cuando acompañado. No solo. Pero la verdad es que... Cuando solo también no pasa bien. Vale. Esto no puedo. Esto sí. Vale. Continuamos. Venga, venga, venga. ¿Soy yo o no le bajaba... No le bajaba la vida? La planta. Vale. Dejo el texto. Que... Es que apenas tengo... Tengo comida. En la otra cuenta tengo bastante, tío. Ya os la enseñaré... Un día. Y bueno... Espero que os haya gustado el vídeo de ayer, ¿vale? Dios, me he estado un poquillo nervioso, la verdad. No sabía si iba a gustar o no el... El... Primer vídeo de Cube World. Pero bueno. Independientemente de si os haya gustado o no. A mí sí me ha gustado. Y creo que es un juego digno de estar en mi canal. ¿Y qué más, chavales? No sé. La verdad es que no sé. Vamos a seguir buscando enemigos. Enemigos de nivel bajo. Por tío, vacas. Algo de eso. Es que, tío. Estar empujando todo el rato y no encontrar cada... Joder. Estar todo el día... Aquí... Cogiendo cosas. No sé. No sé. Un poquillo aburrido. Magos. Joder. De agua, no. Esta empuja los manises, tío. No. Por aquí. Y nos vamos. Necesito caballos. Cosilla así para empezar. Es que... Cuando eres nivel 4 o nivel 3... Ya puedes permitirte el lujo de empezar a matar bichos... Que sean fuertes, ¿no? Subes más rápido. Y es... No sé. Una gozada. Porque... Los matas y te dan como 8 de experiencia o algo así. Aquí todavía soy nivel 1 y con 10 de experiencia. O sea... Tampoco es... La gran cosa. Me va a costar matar a esta oveja, ¿o qué? Venga, ojita. Me voy a centrar en darle. Vale. Oye, está muy poco, tío. Si es que ya no se ha... Un poquillo de mierda. Aquí veo... No basta. Pensaba que era gente, pero no son caballos. Vale. Vamos para allá. Vamos a pasar de eso. Vamos a continuar hacia abajo. Hay que recoger estas flores. Lo más importante para hacer poción. Y esto también es importante... Es importante, perdón. Porque podemos hacer... Un tipo de comida. Así que vamos allá. Vamos a matar primero un caballo. Hay bastantes, ¿eh? Así que... Aunque son durillos. En principio son durillos. Afloja, afloja, afloja. Joder, tío. Porque viene a donde estoy yo, tío. Si es que... Y será malo, seguro, para tocar los cojones. Ah, no. Bueno. Vamos para allá. Y será malo. Ex gratis. Gracias y gracias. Siento haberos tratado de esa manera. Dios, me han ayudado. Unos... Unos orcos que te ayudan, joder. Orcos o goblin. Creo que eran goblin. Duendes. Trascos. Vale. Continuamos. He subido algo de experiencia. Iba por 10 y ahora tengo... 25. Vamos a continuar. Dale, pensaba que era Ginseng. No sé. La verdad es que... Tampoco al principio... Me voy a subir de nivel. Más que nada. Y allí viene una cama. Pero... Este tío me llama la atención. Vale. Un orco. Vamos a coger esto. Sin tener dinero. ¿Qué pasa? 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 Tampoco necesito descansar. Mal rollo. Vamos a seguir buscando. A ver. Voy a cortar y voy a... Voy a ver qué... Qué concha les hay por ahí. Oh, Dios mío. Vengo huyendo porque es que hay... Habían... Vale. Hay dos... Dos murciélagos que vienen a por mí. Y iba de camino a esa cueva, ¿vale? Porque es que... Habían dos setas luminosas. Y creo que eso me puede servir. ¡Ey! Muere, 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 muere. Vamos a llevarlos a un sitio... Más plano porque... Es que... Me van a empujar los manis. Y no quiero. Vale. He matado a uno. Sería que te das solo una experiencia. Joder. Vale, bien. Vamos para abajo a ver qué... Vale, allí vemos. Vale. Son buenos. Son buena gente. Vamos a ponerla a linternas que se... Se saca con la F. ¡Espale! Amigo mío. Vamos para atrás. Sí, vamos a matarlo. Darlo con un toque. Vale. Para que note algo de experiencia a nosotros. Vamos a recoger esto porque... Vale, vale, vale. Estos te van a ayudar, ¿eh? Y bueno, lo que estoy diciendo es que... Vamos a coger lo de... Las setas luminosas porque puede que no sean útiles. Sí, sí, sí. Tú ven. Venga, quiero subir experiencia. Vale. Ahora creo que... Tampoco tengo dinero y solo me dan... Los Iron Fist. Estos. Que no los he utilizado, pero... Bueno, tampoco es que los he visto. Y seguro que os pondré para ver cómo funciona. Pero ya está. Depósito de esperaldas. Bien, 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 bien. Una cueva pequeñita, la verdad. Play. Iron. Esto me servirá para retocar mi arma. Y ya... Siento que se quede el vídeo por aquí, la verdad. Es que... No hay mucho que hacer. Vamos a matar a todos esos caballos y vamos a dejar el vídeo. Porque es que... Al principio no hay mucho que hacer. Simplemente pues hay que buscar enemigos, matarlos, subir de nivel. Y en esto se van a avanzar los primeros episodios, ¿vale? Vamos a ver. Matar a este. Vamos a ver si le pasa la vida con el veneno. Ya solo con uno, joder. Muy poco. Oh, Dios mío, no. Bueno, en definitiva. Vamos a recoger esto y vamos a dejarlo por aquí. Y nada, espero que os haya gustado este segundo episodio de Cube World. En las tierras cúbicas. Y nada, hasta el próximo vídeo. Ah, sí, por cierto. Recordad que tenéis mi Twitter, que cada vez soy más activo. Por favor. Todas las dudas que tengáis acerca del juego, pues... No sé, preguntadlas por ahí. Es un sitio bastante cómodo a la hora de responder preguntas. Y nada, espero que os haya gustado en serio. Y hasta el próximo vídeo. Mira, ahí está la zona que estaba antes. Gracias.